Y aquí está todo listo, si, ahora sí prepárate porque esta noche vas a bailar Afro Latin House, al ritmo valenciano. Valencia Guay, donde están las mujeres más bonitas, las chicas más lindas, están en Valencia. ¡Suscríbete al canal! Y aquí están las mujeres más lindas, las más bonitas, están en Valencia. Hay minitecas, hay picots, hay de todo, en lugar de las mejores rumbas. Así que agarra a tu pareja, y vete preparando, al ritmo de Afro Latin House. Dicen Valencia es... ¡No, no! ¡No! 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 ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¿Dónde están las mujeres más bonitas? Las chicas más lindas están en Valencia ¡Valencia es! Aquí están las mujeres más lindas Las más bonitas están en Valencia Hay minitecas, hay picons, hay de todo En lugar de las mejores lumbas Así que agarra a tu pareja Y vete preparando Al ritmo de Afro Latin House ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¡Valencia es! ¡Valencia es!